Mientras estábamos embuidos en discusiones, en este caso mía, contra el gobierno provincial por situaciones que se dan en lo operativo, anoche se nos abrió la ventana al horror, al pasado, a la angustia, a la tristeza, porque quienes han abonado permanentemente esta instancia han llevado al país a un borde de un abismo que podría haber terminado muy mal. Nos han puesto al borde de una guerra civil, de unas conflictividades sin límites. Y en esto, la verdad, que nos entristece y por eso cerebro que nos hayamos juntado aquí, porque aquí, aquí en esta plaza, rememoramos a aquellos que sufrieron el horror, que sufrieron la persecución, que sufrieron la muerte. Y es en este espacio donde elegimos para reflexionar y analizar nuestro pasado, nuestro presente y lo terrible que puede ser nuestro futuro si no tomamos todas las precauciones que corresponden. ¿Y a qué le llamo tomar estas precauciones? A tener el cuidado de no caer en la trampa. Nosotros convocamos a todos los partidos. Debemos convocarlos mañana, pasado, todos los días, porque cuando ellos gobernaron y se cayeron, el peronismo estuvo. Y ahora les pedimos que todos estemos tomando conciencia de la situación que se está viviendo. Ayer, un gatillo definía una situación en el país que hubiera sido catastrófica y que desgraciadamente nos hubiera puesto en una situación muy difícil de llevar adelante, porque tenemos la obligación de gobernar. Y esto nos pone en una situación de responsabilidad permanente. Gobernamos la nación y tenemos que llevar adelante políticas públicas que cambien la vida de los argentinos. Y lo que se quiere impedir es que se lleve adelante la revolución justicialista que queremos llevar adelante después de los cuatro años de endeudamiento y de postergaciones que tuvimos en el gobierno anterior. Entonces, decirles que no caigamos en la trampa, que no contestemos agresiones, que trabajemos convenciendo y seduciendo a nuestro pueblo de cuál es la realidad y quiénes son los que sufren cuando ocurren estos hechos tan terribles que nos llevan a una degradación. Cuando se cae la paz social, el que sufre es el pueblo. Por eso la paz social hay que cuidarla y nosotros tenemos que contribuir con responsabilidad en esa instancia. Entonces le pido al presidente del partido y al presidente del Consejo Deliberante que generen una y diez invitaciones, y cien invitaciones para que todos los partidos políticos de San Rafael estén en una mesa tomando conciencia de que cuando haya agresiones permanentes, que cuando cualquier discusión que se da en el marco de reclamos legítimos como lo que pasó con nuestros docentes, ser acusados de kirchneristas. Por eso tienen el tanteo que están haciendo y a este intendente que pide seguridad para un distrito inmediatamente ser acusado de kirchneristas. Y por eso, la verdad, que nosotros tenemos que brindar soluciones a nuestra gente que la está pasando mal por la circunstancia del país que se recibió. Y tenemos que llevarlo adelante. Entonces no nos podemos distraer. Nosotros tenemos que trabajar en las políticas públicas como corresponde porque estamos gobernando la nación y estamos gobernando este departamento. Las divisiones nos distraen. Las roturas nos distraen. Las trampas que nos hacen para que nos peleemos entre nosotros. No podemos caer en esas trampas. Tenemos que ser audaces, tenemos que ser inteligentes para llevar este plan adelante. y no responder a ningún tipo de agresión, sino de brindarnos, como sabemos brindarnos los peronistas, cuando tenemos la gestión pública y la función pública como objetivo, como una herramienta transformadora. Y como nos enseñó claramente el general a quienes nos hemos creado en este ámbito, que para un argentino no hay mejor que otro argentino, y que tenemos que trabajar en función de eso. Lo de ayer nos ha llenado de angustias, nos ha llenado de miedos, nos ha traído resabios durísimos. La verdad que es difícil evaluarlo inmediatamente, pero seguiremos con las mesas de reflexiones para entender por qué este odio tan fuerte en la Argentina, que no merecemos tener, que no merece Cristina, que no mereció Néstor, que no mereció Evita Perón, que mutilaron su cadáver y le hicieron de todo. Que no mereció el general Perón, que se tuvo que ir al exilio. Pero que cuando volvió, se olvidó de todos los vencores y llamó a la unidad nacional. Y dijo claramente que el que quisiera manejarse en el camino de la violencia, que se sacara la camiseta de peronista y se pusiera otra camiseta. Y nosotros vamos a cumplir con esos resabios permanentes. No vamos a actuar con violencia. Tenemos que funcionar como una fuerza militante que funcione en función de las miles de familias que hoy tienen problemas, de los miles de niños que hoy no se alimentan como se deben a ellos. Tenemos que llegar en ellos, tenemos que pensar la revolución del peronismo. Como está ahí, no en la pelea. Así que decirles que festejo esta plaza a pesar de lo triste de la situación que nos han enseñado o esta ventana que se nos abrió el horror tan fuerte como la de la noche. Pero el mejor apoyo que le podemos hacer a la compañera Cristina es trabajar todos los días por el movimiento, trabajar todos los días por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Ese es el mejor respaldo que le podemos dar. Y no caer en las trampas de que emitan una... que digan que se emitió una nota que no se firmó, todas mentiras absolutas de notas que nunca existieron pero que sirven para que nosotros estemos peleando distraídos, peleando entre nosotros en vez de estar dedicados a lo que realmente tenemos que estar dedicados. No contestemos agresiones, compañeros. Sigamos compenetrados en lo que tenemos que hacer para que siga habiendo peronismo por muchos años más en la nación, en el departamento y para que vuelva a haber peronismo en la provincia. Gracias, compañeros. Un abrazo grande desde esta angustia profunda que estamos viviendo que siempre es que seguimos adelante trabajando. Gracias. Bueno, para cerrar del Partido Justicialista San Rafael pedimos la unidad... ¡Gracias!